solo tengo que ofrecerle un pequeño sacrificio mis amigos los dioses del agua el volcán el volcán tan tan eso que hace eso que hace wey siguiente pregunta wey mi sacrificio entrará en el volcán entonces los dioses amistosos se comerán el sacrificio oye carajo oye carajo tu me viste carajo no es que ven no me quiero yo me viste carajo pero me viste carajo no me viste carajo yo soy un cojo con ganas de policía con ganas de policía y yo te voy a tener a ustedes que? what? funcionará? no 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 ¡Alguien que encarga la muerte! Me moría un auténtico de... ¡Lori, qué gusto! ¡Pensa! ¿Tengo que usarlo?